Pasadas las 10 de la mañana de este martes 31 de mayo, llegó hasta el obelisco de Ibarra Monseñor Walter Darío Maye, el nuevo obispo de la diócesis de Ibarra. Su primer encuentro con las autoridades provinciales y locales presidió al saludo con los fieles que en gran cantidad se dieron cita para recibir al nuevo pastor de la iglesia en Imbabura. La bienvenida estuvo en manos del alcalde de la ciudad. Para quienes tenemos una formación familiar de valores humanos y católicos, el tener un obispo significa tener el amparo de Jesús. Su llegada a Ibarra debe retomar los objetivos cristianos y católicos para vivir en comunidad siendo solidarios y sobre todo orando por el bienestar de nuestra sociedad. Posiblemente no estamos en capacidad de entregar los apoyos económicos que hasta hace poco se podía hacer a la iglesia desde los espacios públicos. Pero no solamente el dinero es el que fortalece la unidad de la comunidad, sino es la fe y la entrega permanente que debemos hacer tanto su ministerio como la alcaldía de Ibarra. Por su parte, Monseñor Walter Maye agradeció la bienvenida y se refirió a la alegría de estar en tierras invabureñas que desde este martes serán parte de su vida. Hemos aquí ahora, llevando conmigo únicamente el moral del Evangelio. Mi solo deseo es, en una sociedad siempre más compleja y plural, anunciar el Evangelio de Cristo a la conciencia de cada hombre y de cada mujer. En efecto, el bien de nuestro pueblo, cuyas raíces son tan hondamente cristianas, no puede venirle sino de la fecunda cooperación entre quienes están llamados a anunciar el Evangelio y quienes tienen a su cargo la salvaguarda y el incremento del bienestar y de la paz social, cuyos derechos fundamentales, tanto en la forma individual como en la asociada, reconoce nuestra Constitución. Entre estos derechos se destaca la dignidad incomparable del derecho a la vida, desde su concepción hasta su fin natural. Luego de este recibimiento, el nuevo obispo de la diócesis se dirigió a la Catedral de la Ciudad donde se desarrolló la primera ceremonia eucarística como pastor de la diócesis de Ibarra. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.